Ya no queda nada para que este domingo miles de chilenos se acerquen a las urnas y hagan valer su derecho a votar. La finalización de campaña aquí en Calama ha sido marcada por la cantidad de pancartas y afiches dispuestos en diferentes puntos de la ciudad. El llamado es a votar informadamente, a votar también por nuestros candidatos locales. Hacer un llamado a la ciudadanía a participar de esta fiesta de la democracia con tranquilidad y mucho respeto y no dejarse llevar por las campañas del terror porque creo que el país ya está casi democratizado totalmente. Últimas horas donde los candidatos dejarán todo en terreno en busca del apoyo de la ciudadanía. Con mucho respeto, no incentivando al odio, a la discriminación, al maltratarnos como pueblo. Escuchando primero a la gente, escuchando a los ciudadanos, ciudadanos yendo a sus casas, escuchando también su situación de abandono, que se sientan afectados, de desprotección. Ahora los lohinos solo deberán acudir a las urnas este domingo y los candidatos deberán seguir firmes con su compromiso por un Calama mejor.